¿Cómo continúa su trabajo a partir de este momento con la inauguración de esta posta sanitaria y con las demás obras que están a punto de comenzar? No, y esto es un proceso, digamos, se ha disparado en este proceso del presupuesto participativo y del trabajo de relaciones con la comunidad que tenemos, distintos programas y distintos proyectos, no solamente en islas, sino en otros lugares. Con respecto a islas, tenemos un proyecto muy ambicioso que va a cambiar, por supuesto, todo lo que venía siendo hasta ahora, si lo podemos concretar. Ahí tenemos un pre-proyecto, un anteproyecto, y la idea es empezar a trabajar el proyecto definitivo, que es un complejo hidrotermal mixto, tendría una parte pública y una parte privada. Y eso necesitamos el apoyo del Consejo Deliberante para poder comprar la tierra en un lugar estratégico y, bueno, tener un complejo hidrotermal va a significar un cambio sustancial en todo lo que es el desarrollo turístico de Zárate. Intendente, usted, cambiando de tema, el otro día para un medio de prensa local hablaba de la finalización de tres obras importantes de Zárate, entre ellos el Centro Cultural de Calle Brown. ¿Este trabajo de qué manera se va a realizar y en cuánto tiempo estas obras estarían ya finalizadas? Sí, en realidad no quiero dar tiempo, porque siempre hay bienes con el tema económico. Esto lo estamos... Hay un aporte del Gobierno Nacional que ya es insuficiente, por eso que hay que complementarlo con un aporte con recursos propios. Y sí, la idea es el Centro de Gestión del Conocimiento poder terminarlo antes del fin de año para ya el próximo año puedan arrancar con algunas carreras, con la carrera universitaria que tenemos, que no es un tema menor, es histórico, digamos, la primera vez que vamos a tener una carrera universitaria en Zárate y así sucesivamente seguir con la Terminal de Ómnibus, que es lo que viene más avanzado en la zona de la Rotonda, y después con el Centro Cultural en la Calle Brown y el Consejo Liberante. Digamos, son obras muy importantes. Y bueno, por supuesto, se va terminando el Camino Zárate-Lima, que también cambia la forma de vida de muchos limeños y muchos zarateños que van y vienen todos los días de un lado al otro. Pero esto nos posibilita ir teniendo un nuevo sistema de transporte. Creo que es todo, incluyendo mejor infraestructura, mejor equipamiento, en definitiva, para vivir mejor. Ya el próximo lunes comienza a funcionar el centro de transferencia en la estación del ferrocarril Mitre. De esta manera se comienza transformación, esta transformación prometida por usted en cuanto al transporte. Sí, ya en realidad desde el año 2008 empezamos con la transformación. Con la infraestructura, la gran cantidad de calles que se hicieron asfaltadas, la cantidad de semáforos que hemos puesto, las dársenas de giro, las dársenas para colectivos, los refugios, digamos, como nunca antes la inversión. Y esto es real. Este centro de transferencia es parte de eso. Pero empezamos en el 2008 con algunas obras de infraestructura y con el primer convenio que firmamos con la Universidad de Rosario, que nos permitió ir viendo un objetivo a mediano y largo plazo. Que de eso se trata. La primera fase es el nuevo sistema integrado de transporte automotor. Y ya tenemos y estamos pensando en una segunda fase. Será para el futuro, dentro de tres o cuatro años. Pero imaginamos una segunda fase con la inclusión de algún transporte eléctrico, inclusive. Y, por supuesto, y poner el tren en funcionamiento entre Zaret y Lima. Que tenemos justamente un problema, entre comillas, que no es un problema porque hay una inversión, como nunca antes del Estado Nacional, en la reconversión de las nuevas vías. Vamos a tener vías nuevas. Desde Retiro hasta Rosario. Bueno, esto es inédito. El país nunca había invertido tanto dinero. Así que, bueno, creo que se están dadas las condiciones como para poder vivir mejor y tener un sistema de transporte distinto. Gracias. 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 Gracias.